hola vamos a ver este vídeo en referencia a la estructura de los átomos en la regla de juntos vemos el camino que hay que seguir para la configuración electrónica empieza en 1 s 2 y vamos a continuar por aquí a 12 s 2 vamos a venir por aquí a 2 p6 luego a 3 s 2 pasamos por aquí a 3 p 6 4 s 2 etcétera etcétera estos números n1 n2 nos indica el número cuántico principal todos estos del 1 hacia delante y el número subsidiario o así mutal va a ser acá l 0 l 1 l 2 y l 3 ya vamos a ver que estos números son muy importantes para hacer algunos ejercicios que veremos a continuación veamos algunos ejemplos nos dice determinar el número de electrones de la última capa del flúor veamos si observamos el flúor en la tabla periódica tiene un número atómico 9 ese 9 está aquí eso significa que en el flúor el flúor tiene un número atómico z igual a 9 y eso inmediatamente nos da a entender que el número de electrones es 9 esto ya hemos revisado un ejemplo en un vídeo anterior con lo cual si queremos determinar el número de electrones de la última capa del flúor vamos a ir armando nuestra configuración electrónica en base a la regla de junta empezamos con el 1s2 colocamos aquí 1s2 hay que llegar a los 9 electrones que tiene el flúor luego vamos a ver el 2s2 aquí está 2s2 seguimos luego viene el 2p6 2p6 y luego vemos el 3s2 aquí vemos el 3s2 contamos el número de electrones hasta ahí estos son los el número de electrones fíjense 2 más 2 4 4 más 6 10 entonces ya nos hemos pasado porque solamente queríamos llegar a 9 electrones por lo cual esto está de más vamos a borrar hasta ahí hay 10 electrones pero el flúor sólo tiene 9 electrones lo cual borramos este y aquí no vamos a poner 6 vamos a poner 5 nada más 2 más 2 4 más 9 ya están los 5 electrones y como me pide el número de electrones de la última capa está esta última capa se llama la la capa de valencia la capa de valencia que podemos abreviar como se ve la capa de valencia y para eso vamos a ver que esto llega hasta el 2 2 este también es el 2 con lo cual vamos a sumar el número de electrones de la última capa que es el 2 y sumamos 2 más 5 nos da 7 entonces el número de electrones en la capa de valencia en la última capa es 7 7 electrones esto también podríamos saberlo sin necesidad de hacer esto podemos ver en la tabla periódica porque si observamos el flúor donde está aquí está el flúor vamos a agrandar un poco aquí está el flúor podemos ver el número de electrones en la capa de valencia aquí en esta parte que vemos aquí que dice 7a no se olviden que esta es la columna si estas son las columnas y este número romano que aquí nos va a indicar 7 es la capa de valencia entonces no necesitamos hacer eso pero de ahí sale entonces aquí este 7 romano nos indica la capa de valencia vamos a ver un siguiente ejemplo determinar el número de electrones de la última capa del calcio o la capa de valencia si entonces en el calcio vamos a ver que zeta que es el número atómico vale es 20 aquí está el 20 colocamos para el calcio zeta vale 20 con lo cual determinamos inmediatamente que el número de electrones es pues 20 vamos a ir con la regla de juntos vamos a comenzar otra vez con esto 1s2 2s2 1s2 2s2 seguimos el camino voy a mostrar para que vean 2p6 3s2 2p6 3s2 y seguimos 3p6 ustedes ya ven el diagramita 4 a ver vamos a ver aquí 4s2 3p6 4s2 contamos 2 más 2 4 más 6 10 más 2 12 18 20 cabalito hasta ahí hasta ahí tenemos cabal el número de electrones llega a 20 y la capa de valencia va a estar en la cuarta fíjense este número va a indicar la cuarta capa y no hay otro 4 con lo cual la capa de valencia es este único 4 y es 2 2 electrones en la capa de valencia y si observamos la tabla periódica aquí está el calcio y vemos que en la tabla periódica está en el grupo 2 que está aquí es este número romano chiquito de acá que nos indica el grupo al que pertenece el grupo 2 y eso significa eso significa que el calcio tiene una 2 electrones en su última capa o capa de valencia muy bien sigamos ahora vamos a ver algunos ejemplos de los números cuánticos dice por ejemplo calcular los números cuánticos del último electrón del azufre vamos a ver entonces el azufre en la tabla periódica de los elementos otra vez el azufre tiene número atómico 16 entonces vamos a poner aquí para el azufre 16 aquí está z vale 16 con eso entonces sabemos que el número de electrones es pues 16 que vamos a hacer entonces ahora vamos a ir armando con la regla de funk primero viene 1s2 después viene 2s2 luego viene 2p6 luego viene 3s2 y al final 3p4 sumamos 10 12 más 4 16 que son los 16 electrones obviamente eso ha salido de seguir el camino y va a llegar hasta el 3p6 hasta aquí esto es importante por favor hasta aquí hasta el 3p6 pero como en el 3p6 originalmente esto era 6 pero si contamos ahí se va a pasar es por eso que se ha borrado y solamente se ha puesto 4 para que de cabalito 16 2 más 2 4 más 6 10 12 16 muy bien ahora vamos a ver los números cuánticos de entrada en el diagrama de junto esto vamos a identificar que el 3p6 que es hasta donde ha llegado está aquí con esto ya nos indica dos números cuánticos el número cuántico principal que observamos aquí donde n vale 3 el número cuántico cuántico subsidiario que es l fíjense entonces al llegar hasta aquí ya veo n ya veo el 3p6 entonces vamos a colocar que n vale 3 y l vale 1 simplemente habiendo visto el diagrama de junto y en base a eso y en base a eso vamos a ver que m que es el otro número cuántico si va a estar entre menos 1 y 1 eso es importante cuando l vale 1 directamente m vamos a decir que está entre menos 1 0 y 1 ahí está eso significa que aquí vamos a colocar 3 casillas 2 3 donde ahí determinamos que el del centro va a ser el 0 este va a ser menos 1 y este va a ser 1 quiero que se entienda claramente que m depende de l si m va si l vale 1 entonces m va a ir entre menos 1 a 1 ejemplo si l valdría 2 entonces pondríamos 5 casillas 5 casillas 5 casillas porque el del medio sería 0 este sería 1 este sería 2 y al revés aquí menos 1 y menos 2 entonces fíjense como m depende de l y ahora y ahora que vamos a hacer esto significa estas 3 casillas significan que tenemos 3 orbitales eso significa que tenemos 3 orbitales para ver dónde va a caer en qué orbital va a caer porque no se olviden que estamos haciendo del último electrón del azufre entonces en el último electrón del azufre en la última capa tenemos 4 electrones ese 4 es fundamental entonces esos 4 electrones vamos a colocar en nuestra casilla ya entonces nuestra casilla y vamos a colocar primero 1 hacia arriba empezando del lado izquierdo 2 3 y en la segunda ronda para completar el 4 porque falta uno más vamos a poner uno hacia abajo entonces siempre completamos primero hacia arriba hasta llenar las casillas y en la segunda vuelta si nos falta como en este caso el cuarto viene este aquí que quiere decir que el último electrón es este y esta vamos a colocar con otro color el último electrón es este de los cuatro que habían aquí el cuarto es este y con eso determinamos que m que es el tercer número cuántico vale menos 1 porque porque justamente cae en esta casilla menos 1 este cae aquí y es aquí menos 1 y para terminar el spin el número cuántico spin va a ser cuando es hacia arriba la flechita es más un medio flecha hacia arribita vamos hacia arriba es más un medio es esa la regla y flecha hacia abajo vamos a decir que es menos un medio en este caso este cuarto electrón el último está hacia abajo por lo cual el spin va a ser menos un medio y con eso hemos determinado ya los cuatro números cuánticos n vale 3 para el azufre verdad para el último electrón del azufre n vale 3 que le vale 1 m vale menos 1 y s vale menos 1 veamos un siguiente ejemplo dice calcular los números cuánticos del electrón diferenciador del oxígeno al decir electrón diferenciador se está refiriendo al último el último electrón el último electrón vamos a analizar vamos a hacer vamos a hacer la configuración electrónica para el oxígeno para el oxígeno y si observamos el oxígeno tiene z igual a 8 con lo cual esto significa que tiene 8 electrones y armamos y armamos la configuración 1s2 2s2 y 2p4 eso con el esquema con este con la regla de junto entonces aquí 1s2 2s2 luego viene 2p6 pero ya sabemos que si le ponemos 6 se va a pasar entonces le ponemos 4 para que 8 electrones de esa forma viendo en nuestro esquema de entrada ya tenemos n y l el número cuántico principal y el número cuántico subsidiar entonces eso otra vez vemos aquí que esto ha llegado hasta aquí de esa forma vemos que n vale 2 y l vale 1 muy bien simplemente al observar eso tenemos que n vale 2 y l vale 1 ahora teniendo l1 ya sabemos que vamos a poner 3 casillas vamos a colocar 3 casillas porque m que es el tercer número cuántico el número magnético se llama va a estar si l vale 1 va a estar entre menos 1 y 1 o sea que este va a ser menos 1 este va a ser 0 y este va a ser 1 muy bien ahora vamos a ver que el último electrón está aquí son 4 electrones que hay que acomodar y vamos a acomodar fíjense primero el primer electrón el segundo electrón el tercer electrón la segunda vuelta hacia abajo y el cuarto electrón viene aquí al ver ahí ya tenemos entonces el número cuántico magnético la m este es el último electrón está en menos 1 así que m vale menos 1 y el cuarto número cuántico que es el número cuántico de giro o spin como está hacia abajo nos dice que es menos 1 cuando la flecha está hacia arriba más 1 medio y cuando la flecha está hacia abajo menos 1 medio y con eso hemos determinado los números cuánticos del electrón del último electrón del electrón diferenciador del oxígeno sigamos viendo más ejemplos calcular los números cuánticos del último electrón del sodio veamos el sodio tiene Z igual a 11 que quiere decir que son 11 electrones armamos nuestra configuración electrónica 1 S2 2 S2 2 P6 3 S1 si observemos eso aquí otra vez vamos a ver esto empezamos de aquí 1 S2 2 S2 2 P6 hasta ahí cuántos tenemos tenemos 6 10 pero como son 11 venimos hasta el 3 S2 hasta aquí o sea que aquí va a terminar pero ya se pasaría así que vamos a disminuirle 1 y va a ser 3 S1 por eso es que hemos colocado al final 3 S1 y aquí ya tenemos de entrada N y L N vale 3 y L vale 0 aquí está N vale 3 y L vale 0 ahora sí entonces entonces vamos a colocar que N vale 3 y L vale 0 cuando L vale 0 entonces M va a ser de entrada 0 no hay donde más otro valor M 0 y cuando L vale 0 va a ser una casilla una casilla donde M solo vale 0 no hay otras opciones cuando L valía 1 venía entre menos 1 hasta 1 y cuando vale 0 solamente 0 como es un solo electrón aquí vamos a poner 1 que es una flechita así recta con eso tenemos el número cuántico de giro o spin que como este es el último electrón va a ser hacia arriba la flecha y esto va a valer 1 medio y hemos determinado los 4 números cuánticos veamos este ejemplo calcular los números cuánticos del último electrón del cloro el cloro tiene número atómico igual a 17 vamos a armar nuestra configuración electrónica partimos de aquí 1 S2 seguimos aquí 2 S2 pasamos 2 6 seguimos 3 S2 y contamos hasta ahí 10 12 falta entonces estamos en 3 S2 viene el 3 P6 3 P6 pero si volvemos a contar son ya 18 se pasó así que vamos a borrar este y este solamente va a ser 5 muy bien al mirar simplemente esto que el cloro hemos llegado hasta aquí vamos a marcar hasta donde hemos llegado hemos llegado hasta el 3 P6 hasta aquí ya de entrada tenemos los dos primeros números cuánticos n que es el número cuántico principal que si vemos aquí es n3 este mismo número también nos avisa n por si acaso si entonces aquí está este 3 que es este mismo el número cuántico principal es 3 el número cuántico subsidiario que es l nos fijamos aquí que es 1 l igual a 1 ahí está y cuando l vale 1 vamos a colocar aquí 3 casillas 1 2 3 porque m puede ir desde menos 1 0 y 1 entonces m está entre menos 1 0 y 1 y como son ahora 5 electrones vamos a ir colocando 1 2 3 el cuarto hacia abajo y el quinto hacia abajo el último electrón es este y viendo eso vemos que en este caso m que es el número magnético cae en la casilla 0 este de aquí el último cae en 0 entonces m vale 0 y por último el spin o número cuántico de giro está la flechita hacia abajo este último está hacia abajo cuando es hacia abajo es negativo menos 1 con lo cual hemos determinado los 4 números cuánticos veamos un último ejemplo vamos a sacar los números cuánticos del hierro el hierro como podemos ver aquí tiene z igual a 26 vamos a ir armando nuestra configuración electrónica con el diagrama de hund 1s2 2s2 2p6 estamos siguiendo aquí 1s2 2s2 2s2 aquí está 2p6 por aquí luego viene 3s2 sigamos 3s2 luego viene 3p6 luego viene 4s2 4s2 contemos hasta ahí cuántos tenemos 10 18 20 pero son 26 vamos a continuar y luego viene del 4s2 el 3d10 entonces aquí va a ser el 3d10 entonces veamos 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d10 sumamos 10 20 30 se pasó así que aquí solamente vamos a colocar 6 ahora sí 10 12 18 20 26 muy bien y de ahí ya vemos que esto ha llegado hasta el 3d10 que es aquí e inmediatamente viendo eso ya tenemos que n vale 3 y l vale 2 si observamos aquí y observamos aquí o simplemente este número y con eso colocamos aquí que n el primer número cuántico el principal vale 3 l el número asimutal el número cuántico subsidiario o asimutal vale 2 así que viendo nuestras casillas ahora como va a ser 2 van a ser 5 casillas 1 2 3 4 podemos poner la quinta aquí 5 porque porque como l vale 2 esto va a ser menos 2 menos 1 0 1 y 2 ahí está este no se olviden es el número de orbitales en este caso habrían 5 orbitales debido a que l vale 2 entonces m va a estar entre menos 2 y 2 y tenemos que acomodar estos 6 electrones en estas casillas miren 1 2 3 4 5 5 y 6 entonces eso significa que el último electrón es este y en referencia a eso ya podemos sacar el número cuántico magnético que cae este último electrón en menos 2 aquí colocamos menos 2 y también calculamos el número cuántico de giro o spin que como está hacia abajo es menos 1 espero que les haya gustado el vídeo y no se olviden suscribirse a mi canal mucho gusto en saludarlos nos vemos chau chau los cuarenta un Gracias por ver el video.